El Consejo de Ministros aprobó la propuesta de política para la nueva ley de la vivienda, presentada por el titular de la construcción, René Mesa Villafaña. La política recoge, entre otros aspectos, que la vivienda tenga un enfoque económico con racionalidad en la solución del problema habitacional y atenderá de forma priorizada a los sectores más vulnerables. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, valoró la importancia del proceso de preparación para que la política sea correctamente implementada. Es importante el proceso de preparación que habrá que hacer para evitar irregularidades, teniendo en cuenta que aquí saldrían ya aprobadas un grupo de facilidades y cuestiones, facultades de organismos, de gobierno, que requieren de medidas de control para evitar indisciplinas y violaciones de lo establecido, sobre todo me refiero a las relaciones compra-venta entre instituciones estatales y personas naturales, lo cual tiene claro el fin que persigue, buscando soluciones rápidas, efectivas y también económicas. Al cierre del mes de febrero, el plan de la economía continúa desarrollándose en medio del difícil escenario de la pandemia. Unido a la implementación de la tarea ordenamiento, analizó el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández al ofrecer las cifras del desempeño por sectores. Aún cuando se cumplen varios indicadores, sobre todo en el balance de alimentos y la circulación mercantil, todavía no se satisface la demanda. El turismo aún no se recupera y la zafra azucarera continúa sin alcanzar los niveles previstos. Hace falta que el sistema empresarial reaccione de manera positiva al ordenamiento monetario con soluciones, con audacia, buscando soluciones y con más eficiencia para disminuir el nivel de empresa con pérdida, sin tener que recibir subsidios, subvención del Estado, del presupuesto del Estado. Y bueno, ha sido un inicio de año complejo, difícil, donde hemos estado enfrentando en paralelo la pandemia y el ordenamiento monetario, pero ratificamos que no vamos a renunciar a ninguna de las metas que nos hemos previsto este año y que estamos en condiciones, aún así, de trabajar por alcanzar el crecimiento entre un 6 y un 7% que hemos diseñado en el plan de la economía. Es importante, y nos escuchan aquí todos los empresarios, que toda la crisis generada por la pandemia, más el impacto, el bloqueo, que son cuestiones evidentes, objetivas, que frenan la economía, el curso correcto y estable de la economía, pero es importante que eso no nos detenga en la búsqueda de nuevas soluciones, en el optimismo, en la confianza, en el presente y el futuro. Y creo que tenemos que conversar más con las fuerzas productivas, buscarle solución a los problemas, porque necesitamos producir más. Y en muchos sectores, en muchas actividades, todavía es insuficiente lo que se está haciendo. Y creo que eso tiene que ser la premisa. El estado de las cuentas por cobrar y pagar al cierre de 2020 fue ampliamente debatido. Al presentar el informe, la ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, señaló las dificultades que persisten en este tema. Recalcó la situación de aquellas empresas acopiadoras que compran mercancías por encima de su capacidad de liquidez, originando lentitud en el proceso de pago. Un ejemplo muy polémico ha sido el impago a los productores. Afectándose a 963 productores, incluso algunos de ellos con más de un año de cuentas vencidas. Por tanto, es un tema que hay que seguir rigurosamente exigiendo desde las estructuras de base el cumplimiento del pago de las producciones a los productores agropecuarios. Ha faltado disciplina en este proceso. Entonces, cuando uno viene a ver sectores como el que destacaba Maisy y Tapia ahora, que la producción de alimentos está entre los más afectados. Y esto desestimula, esto frena ya una actividad que está siendo matizada por otros problemas. Entonces, así no estamos en el camino correcto. Muy relacionado con este tema están las deficiencias en los procesos judiciales en materia económica en los tribunales. Un asunto expuesto por el presidente del Tribunal Supremo Popular, quien reflexionó sobre la necesidad de otorgarle mayor importancia al papel del contrato en las relaciones monetario-mercantiles. Añadió que en no pocas ocasiones se aprecia falta de ética frente a los acreedores. Estas situaciones además van en dirección contraria al clima de legalidad, orden y disciplina que necesita el país y al que hemos sido reiteradamente convocados. Y la persistencia de estos problemas también implica a nuestro modo de ver riesgos y obstáculos para alcanzar las metas y objetivos de la estrategia trazada y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. La amplia agenda del Consejo de Ministros, correspondiente al mes de marzo, dedicó también sus análisis a las operaciones Puerto Transporte Economía Interna en 2020. Las afectaciones económicas al país, ocasionadas por irregularidades en operaciones del comercio exterior, así como el enfrentamiento a las ilegalidades del ordenamiento territorial y el urbanismo el pasado año. También el máximo órgano de gobierno evaluó el comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa y el imperativo de combatirlas por el daño económico y moral que hacen. En otro momento, los asistentes al Consejo de Ministros apreciaron un audiovisual que actualiza el estado de las obras asociadas a los trasvases en el país y las potencialidades para el desarrollo agrícola. El presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, informó que la prioridad para 2021 es tener bajo riego 1,437 hectáreas de cultivos varios, arroz y caña. De vital interés para todos los organismos resulta el conocimiento de los indicadores alcanzados por Cuba en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030. Datos ofrecidos por Juana María Pantoja, jefa de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Finalmente, los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron las normas jurídicas que implementan las 15 nuevas medidas para continuar perfeccionando las empresas estatales. Un paso esencial para el desarrollo económico del país. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.